Soy Yu Yu, soy Yu Yu, soy Yu Yu, ¿cómo va, cuñita? Nos va a hablar de religión, de religión, nos va a hablar de religión. Religión, la mía, lo rompo yo, sé religión en la vida, colega, sé hip-hop. Cuatro elementos cada domingo en misa, Yu Yu, una dinastía domina, improvisa. Es un elemento, hip-hop, religión, lo digo a las veces que haga falta, colega, no es ficción. Religión, a tomar por culo esos papis chulos que abusan de menores, no controlan, van pa'l zulo. Yo, 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 yo.